Saludos, su nombre es César Tapacuá. César, saludo para quienes están viendo ahora Fuerza y Figuera Extrema. En una transmisión en vivo. A la mesa a retirar los números. En una transmisión en vivo, saludamos a la gente que nos ve ahora. Hola, ¿cómo vas? Aquí de Quito, Ecuador, un saludo especial. ¿Listo para ya pelear esa medalla? Sí, claro, venimos preparados. Preparados a llevarnos a hacer una preciada medalla dorada para nuestro país. Muy contentos, muy bien recibidos aquí en Ecuador. La gente, la cultura, primera vez que vengo acá, excelente. Me enamoré de Ecuador, muy agradecido con usted. Colombia, ¿en qué categoría va usted? Voy para físico-culturismo clásico senior, hasta 1.75. Muy bien, hay que invitar a los amigos de Colombia a estar pendientes de la señal Fuerza y Figuera. Claro que sí, a todos los amigos de Colombia que estén pendientes acá apoyándonos. Está la selección Colombia de físico-culturismo en el sudamericano Quito, Ecuador. Vamos con toda.